Subtitulado por Jnkoil Se huele que me meten en oro Se huele que me meten en 2200 Hasta el momento se le hemos perdido una He hecho un poco de clickbait boot Grandmaster? Interrogativamente No se sabe si será o no O Grandmaster o Top 500 Yo no digo nada Dale Let's go Osea solo hemos perdido una Si si En la que se ha ido un tio En la que al principio les violamos la primera ronda Y luego no se Si no habríamos ganado todas Ya ves Se va a quedar super tocho eh Clink clonk y luego clink 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 Y ahora es cuando perdemos la ultima Es todo super sad Osea la unica que grabamos y la perdemos Si Ah Va aqui nos va Osea vamos a empezar con Genji Aunque sea de eso Dos horas jugadas Dos horas jugadas Ya vamos a ver Como voy en estas ranks 38 minutos de Genji Un poco de Junkrat Todos los Todos los DPS casi Y Que no haya jugado Lucio es muy raro eh Pero bueno ahí esta Genji Todos los modos ahí ves Pinche Lucio La anterior Jugando Genji Casi Latino Lo gané esta No juego que casi Ah que Que abandonado El inutil Vaily esta se gana por ti tío Por estar siempre ahí Bro que haces tío eres inutil Si Y Llegarle a ver profil A ver profil personal Si Y Temporal numero 6 Espera Lo siento Quita quita Ya esta ya esta Mirad chicos Parto de 681 Asi que tiene mérito subir a 200 A 2400 eh No me digais que no Es tocho eh Es tocho eh Es tocho es esto Lo mas tocho que hice en mi vida Osea What the fuck A ver Un rate de Tracer Uh 100% eh Y de Genji Mira mira 97% de victorias con Genji tío Es que soy buenisimo Ahora vamos a ver con Hanzo 100% Junkrat 100% Doomfist 100% Eh May 0% Porque no he jugado A ver Creo que Con Widow 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 100% Brigitte 0% Porque Mira tiempo jugado 0 Ahi esta Eh Hanzo 100% Es que soy una maquina tío Pero no Luego había un arranco así Al final Si en la que perdimos Y no se que Y por eso tiene Genji 97 tío Pero bueno esta bien porque llevo 40 minutos jugados Esta arranca Vamos a ver Vamos a ver todos los modos Genji Todos los modos A ver cuanto daño he hecho Daño infligido Dos millones Ahí esta Cuantas kills ¿Dónde están las kills tío? Nadie lo sabe En solitario 1100 Porque soy una maquina haciendo 1v1 El niño reflejado 500.600 Lol Tachísimo esto Medias de plata Medias de oro Madre mía Cuerpo a cuerpo Esto porque voy dando Osea porque voy Haciéndome les Ah Pues calla Dios Con quien Con quien Con quien se defiende aquí chicos Con Genji Nada eh Si tienen Pharah Con Genji me defiendo tío Y por el respeto Que skin tío Ah Ah pues eh Vamos a hacer lo de Lo del Que skin por el respeto tío La normal Si Dios Feo guapo Un segundo por favor No ponte alguna azul o asi Nada me he puesto la clásica porque soy inutil Último rank Subete arriba Subete arriba Lo del cerradito Irm Fu Nada quiero Me encontrarán 2200 Para luego subir la platina Estaria chido 2200 Si que esta Quiero mira yo te ayudo Para que no te maten Vale Vale Osea No voy a Pues que Ven aquí Ven aquí Yo te llego si vienen Por que tiras el boost No boost Ven 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 Vale te llego si vienen Si que vienen Si que van Si que van Cuidado Hay un Reinhard Y un Reinhard No les habia deflectao Daigual daigual Como que viene primero el jamón Tienen Pharah A ver si la Widow le mata La voy a poder meter ahí Vamos por detras Ayuda Kiron curra Buen deflect ahí La Widow no mato A la Pharah Es que tenemos Widow Pero Y se pone que es buena Pero no se Ha muerto Vale downward tío Es el primer punto a la mierda Ya ves Ya ves Uh Fuck La han curado Kiron Protección con el deflect Ya que no te Ya que no te protegen los tanques Que coño Que coño Estan haciendo los Rippers Matar a un Ripper Se van a matar a un Ripper Se van a matar a un Ripper Y lo matan Kiron bien eh Este es el N del jamón Oh fuck Está huyendo el des fee Bodyblock Lo tienes, ¿eh? Échate velocidad Nice Ojo, le he dado dos Oro en kills Sí, solo en eso Y se irá Y se irá ¿Qué hacen solo eso los jamones? Entran Se pueden dar vueltas como inútiles Ah, pero ahí está el Reinhardt Ah, no ¡Lol! ¡Y! Mierda de plataforma, tío Estoy de aquí, máquina Vale, es ganador Estás súper low ¡Y! Y por tu culpa he muerto Pero si estaba con la matriz Yo lo estaba deflectando, entonces lo he hecho detrás mía Y me ha matado No, pero he tirado una ult chida He matado a la... He matado a la mezcla con ult Ah, que la W2 ha hecho a 3 Ok Ahí, la orilla Poniendo Uy, favor Pero canses, canses Buenísimo Me echa nana, pero no me cura Ok Que mierda de orilla, bro Quien nos ha matado a 3, la Widow, teniendo una orilla, tío No entendí Que tomaron curación Con curación de mierda O sea, no sé qué está haciendo el otro hilo No sé qué está haciendo el otro hilo Ok No sé qué está haciendo el otro hilo No sé qué está haciendo el otro hilo La orilla más rara que nos ha pasado La una que grabo La una que perdemos Que sad Mira, que jugamos ahí bien mal Porque en las En las En las Las Puedo En las En las En las Ya me he hecho Como 40 kills Con Genji Yo oro O soy DPS ¿Cuántas kills? 8 Ah Vale, voy a pararme a tryhard Es que lo digo, pero no me sale Vamos por la izquierda No puedo No puedo Me sale Lo han curado Muerto Me han hecho raids ¿En serio? ¿En serio? Va, que Ibron, va ¡Sucurru! Sí, creo que es que hay personaje, tío No ¿Qué? ¿Y Ibron, vení? ¡Vení! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y la matan ahora. Yo también. Y solo me he hecho una kill ahora. Es... Vamos a pedir el primer punto por lo menos. Ya. Un man se llama Kenne Y parece Ikerne Ikerne parece Momo, te lo juro Ikerne, la de plástica Parece Momo O sea, es Momo Si mato a la Guido otra vez soy una máquina Yo soy como una barrera hasta A mi pinche abuela Hola buenas Última rank Me van a poner un coro de mierda Como siempre Bueno, pero por lo menos no es en 600 ¿Sabes? ¿No me va a estar Wulch? No vale ¿Self-destruct-sequence? Manen ¡Cyber! ¡No te cortes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok O sea, Wulch Me ha dado sin potencia y me ha matado No entendí ¿Por qué tiras la Wulch sola? Nada Nada que iré a mis tibia Ya 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 A lo mejor está Mita a nuestra Wulch Mata a nuestra Guido Porque nuestra Guido es una mierda Va, 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 va Que hizo res en nuestra cara Miren el Reaper, eh Oh, shit Oh, shit Oh, shit Corre, corre Yo corro todo lo que... Nada Pinche inútiles Uy ¿Tú qué haces? Mi No No Oh, shit No No ¿Qué chaval aquí? Vamos a ir ¿Capturo yo solo, Marines? ¡Ese el carry! ¡Ese el carry! ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo va a tener? ¡Ojo! Le ganamos en tiempo inclusive ¡Fuck! ¡Wow Hanson! Están elogiando Chicos, así es como... ...aprenen a ser un pro Hanson, ¿vale? Me ponen por el chat, wow Hanson ¿Quién me lo ha puesto? ¡Ah, sí! La Widow Y ya está No, pero ahora no se juega Hanson, ¿eh? Bueno, igual juego... ...algo... ...hacia lo... En defensa, no, tío Un Junkrat Un Junkrat, Marines Tenemos Soldier Si no, pues le matan en el aire, cual pro Junkrat que soy No... PUTEN ME... ¡Oh! No, mira, la voy a poner aquí... ...la bomba, entonces... Vete, vete, vete Bueno, espera que tengo que saber si vienen por aquí No, no funcionó ¿Qué ha pasado? Pues no sea Rick ¿Qué lana? ¿Estaba haciendo por Spires? Ahí es una guaya Lo, 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 lo Y por detrás, por detrás, tracer, qué asco tío. No, si están todos muertos. ¿Por qué han muerto? Buena puta. Es así decir. No. Venga, tu quince que eres tío. Es una mierda de tracer. Por... A la verba. No, no, no. Ah, WTF. Mira, mira la strata. Boom, bitches. What the... Eh. No. 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 Todo rico. Nos violaron. Ya, WTF. Ahora vengo yo. A la verba. No. Ya perdí nada. La p***. Es que... No. Oye. No. Pero... No. 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 murieron pues no sabría decirte el respeto por el respeto a frazer tenéis que entrar todos nada porque con station igual me hago un pic más fácil y si tienen moira pues voy a intentar como si tienen brigitte me hacen caca tenemos tres minutos me gusta el sonido por aquí, por aquí, por aquí mira el reaper ¿dónde se ha ido la...? mira, eh... y esa lápiz va a dejar vamos, vamos al punto, al punto madre mía WTF estoy dormido LOL WTF va que ahí nos va vamos no hay mamás pero ven range al coño me lo han reventado por ahí a ver qué pasa es que me ha caído un reaper, eh ven 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 vamos con todos es que me voy a dormir, no quería estar dormido ahí ojo yo me alejaría yo me alejaría eso es, eso es eso es el ataque el ataque, el ataque sigue tiger no hombre no Tengo una muerta el jamón. No, 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 no. Dios. Menos mal que he pillado Tracer, eh. Se puede, manines, se puede. Si me pillo, na. Si me pillo, na. Si me pillo. Pues no sé. Pues no sé. Es que no le piensan. Nos violan un poco. Ya. No sé. Es como que... Si me pillo, nada. Nos lo hacen y nosotros... Luego nosotros lo hacemos también. Ya. Como que no sabemos defender. Pero atacar mucho. Si. Me pone... Y es que tenso. Go, go, go. Ya ves, tío. Mira. Cállate. Catorce, cuarenta y ocho minutos de partida. A ver, que tampoco es mucho, pero... No sé, tío. Es como que ahora todos estamos pillando. Pues es un poco brazabille, tío. No sé. No sé. No sé. No sé. Eh... Voy a pasar. Si, si, si. Esta... Se nos pida. Que ya se lo saben. Tienes para... Para Mercy. Si. Ya se ha muerto una. Tenía que ser ahora, tío. No, 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 no. No. Hazme res, Mercy. Eh, acercados al borde. Vale, ya está. ¿Qué ha pasado? ¿Que Ibron es la Pharah? Nada, tío. No sé. ¿Qué te gusta poner? Para defender ese punto, ¿qué tenemos que hacer, tío? Que Ibron Ripper es la Clip. Que no, que tienen Pharah. Lo que lo mato... Lo que lo mata es mal. Se lo ha puesto ahora. Tío, come. Va a tener build la Zarya, así que lo voy a deflectar. Ya tengo build. No quiero no hay guerra. Esto se va a ganar, ¿eh, moniño? No quiero. No quiero. Pero esto es como... ... denigrante, tío. Pero es que puedo entrar. Va aquí uno si cargo mi ult. Me mata a los 6. Tengo mi ult. Va, aquí uno, va. El bug. Qué cerda. Esto es una mierda de juego, tío. Ronda 5. Es que encima ahora no haremos nada, tío. No sé. Es que es como que defendemos mi ult. Ya. No sé. Tiene un fara, tío. No, con fara soy malísimo. O sea, no, pero... No sé, tío. No, tío. No, con fara soy malísimo. O sea, no, pero... No sé, tío. No, tío. No, tío. Just take my TP. And rush the point. Y como voy a poner el TP, vamos a ganjar. Triple tank. Yo left for my TP. Me. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Left, left, left. Tienen bastión. Correr ahora. Eh... ¿Dónde estáis? No, se fue el TP. Estoy solo. No, no. ¿Qué, LeBron? No puedo. ¿Qué, LeBron? Tengo miedo. Eh, Reinhard, espera. Eh, mierda. Eh, mierda. WTF? ¿Cómo me han visto? Va, Kebron. Va, Kebron. Pon el... Kebroncita. Pon el TP. Va, 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 va. Congelaba el bastión. ¡Socorro! Es que WTF, tío. Voy por donde decís y estoy solo, tío. Corre, que tengo ult. Los matamos tú y yo, eh. ¡Eh! Mira dónde estoy. Vaya, vaya. Espera. No abandones, no abandones. Ya, ya. Hay que ver esto, tío. Me van a meter hacia puta plata. Ya, por esta partida de mierda. Treinta y seis kills y... Es que... Tío, ni... ¿Qué nos vamos a defender, tío? ¡Hala mierda! La única puta partida que grabamos es la que sí. Bueno, que salgo yo. se viene 2200 por favor 2200 es que me va a meter como 1700 o así joder mira toda la Kispetu bueno no hemos conseguido una victoria pero hemos conseguido una caja tío mira 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 oh what the fuck what the fuck quiero mira mi perfil vamos a ver el de Kai oro que soy platino eh una caja para acelerarlo azul duplicada vamos ojo que soy mejor que Rikkel que Rikkel toda su historia jugando wow wow oh hemos hecho por hoy creo que sea record de temporada record de todo o sea what the fuck de 600 a 2500 es que lo malo es que estoy muy cerca de oro y pues puedo bajar boot es como que yo no te voy a tener jugar con Petty ¿no? ya vamos a jugar unas arcades de Chile a los ranks de arcade ahora entrando la caja blanca prepara para banteres de oro es como la vida real platino de oro jaja que bien queda el simbolito de oro yo es el de platino jaja el de diamante si que es chido el de diamante si que es chido ojo ojo que la ventana es súper bien hay que ir comiendo daño porque si ojo ojo que la ventana es súper bien ojo ojo que la ventana es súper bien ojo ojo que la ventana es súper bien Si, al final hemos ragueado bien D. Luego pensaba que era el rojo por la abrir. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! Bro, ese tío estaba en nada. Bro, ¿me curáis? Si me cura un segundo. Es una cosa delicada, tío. ¡Eh! No... ¿Cómo no le he dado? No entendí. Pero la torreta... No. Dios. Porque antes había chida lo healing, pero ahora... Hecho. Vale, a las cinco me las hago con la... No, no, ¿por qué me metí aquí? Sí. ¡Uf! No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¿What the fuck? Ya me congela y me mata. ¡Muevo! ¿Qué? 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 En cuenta de poder comprarme... ¿Qué? Mira, aquí se ha visto a mi podji del final. Super chido. ¡Ah no! Espera. Esa es la que me echo en la novena de posicionamiento. A ver... ¡Ah no! Un plato. Un plato. ¡Suscríbete! Un plato. Un plato. Un plato. ¿Dónde está? Ah, que lleva a menos uno. Ahora te mató a alguien con ese equipo que llevan. ¿A quién? ¿A quién mató, tío? ¿A quién mató? Se llevan como visión de ganadores. Ay, qué bien. Está bien low. ¿Cómo corre tanto? ¿Qué? ¿Vieron? ¡Socorro! ¡No! ¡Vamos! Es que he visto la ultima y el azar hecho. Quiero esperar, eh, crack. ¿Cómo no le daba el Spoon a ese man? Me están reventando. ¡Uy! ¡Que salvo la vida! ¡Uy! ¡Que salvo la vida! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Socorro! ¡No! ¡Eba a cargar la U! ¡Cuatro olos! ¡No soy beso! Yo también se spuneare, crack! Y yo saben apuntar... no como... Es mi derecho ¡S Spielack! Todo est ¡Está en fire! Todos nos van a calentar ¿Qué es lo que pasa? Pero es que por qué es un personaje que está tan ok?